grados y como les digo la máxima que se alcanza hoy es 27, la humedad en el ambiente perdón, 76% ¿Qué pasa con el resto de la semana? Ya como si nada es miércoles, ya solo le quedan dos días hábiles si les contamos este a esta semana 27, 17 para mañana a las extremas en jueves viernes una máxima de 24 y mínima de 16 sábado 26, 17 y domingo 27, 15 todos los días con el común denominador de la lluvia despertina y o nocturna que se puede presentar sobre todo en regiones de la meseta central, occidental, costa sur y norte del país 6 y 33, continuamos con mucho más en el MNOTICIAS Gracias Alejandro, redes sociales las ponemos a su disposición como cada mañana para que usted haga saber también sus comentarios Y ahí están Facebook, Twitter, correo electrónico, estamos por todos lados para que estemos comunicados siempre Hágalo saber Servicio Social Maricel Francia de Ríos nos solicita apoyo para buscar a familiares de la señora María Argelia Gallardo de 79 años de edad Ella está hospitalizada en el intensivo del ICS de la zona 6 Está muy delicada ya que tuvo un derrame cerebral Ha vivido unos años en casa de una vecina pero desconocen el paradero de su familia Cualquier información comunicarse directamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico VivaLM arroba guatevisión punto com Seis de la mañana, 34 minutos Y ahora tenemos que escuchar esas curiosidades que Crista siempre tiene en Viva la mañana Más noticias Temas interesantes que destacamos Recuerde que ya le había dado un avance de esta historia de la pareja más longeva Los que ya rompen el nuevo récord La mayoría de personas no simplemente rompen un récord mundial cuando se casan Pero George Kirby de 103 años y Doreen Lockie de 91 probablemente sí lo rompieron Esta pareja de Eastbourne, Inglaterra finalmente se casó el sábado pasado y lo que los hace la pareja de recién casados con mayor edad en el mundo Aún está pendiente la confirmación del Guinness World Records pero han estado juntos por 27 años Vivido junto por 25 y no se habían molestado en el concepto del matrimonio hasta que Kirby decidió proponer el día de San Valentín que se casaran De ser certificado por el Guinness World Records la edad combinada de la pareja de 194 años de edad superará a los actuales dueños de la marca de la pareja más longeva en casarse Es François Fernández y Madeleine Francinau quienes se casaron en la casa de reposo pues en el año 2002 Ellos también cuando se casaron compartían sus historias y cuando se llevó a cabo la ceremonia pues la edad agregada era 191 años y 126 días por el contrario de ellos que cumplen entonces 194 años juntos Curiosidades realmente de cómo parejas pueden entonces mantener el amor por tantos años sin tener este compromiso del matrimonio pero ahora sí lo decidieron y así se convierten en una pareja que rompe el récord y además ingresa a esta lista de los World Records Guinness Compartimos esta información interesante y curiosa con ustedes son las 6.36 más adelante en PLM Noticias hay más curiosidad Gracias por la información era Crista con todas las noticias nosotros hacemos la primera pausa pero ya volvemos Estas noticias al regresar Cuando volvamos en otros temas Sindicados de participar en el fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la adjudicación de un contrato con la empresa PISA podrían enfrentar el cargo de delito de lesa humanidad Comisión Internacional contra la Punida estaría investigando a diputados del Congreso Y más adelante Presidente Vladimir Putin afirma que Rusia contará con 40 nuevos misiles intercontinentales con poder nuclear Y también en los deportes destacamos la fase eliminatoria de la CONCACAF y otras elecciones aquí en PLM Deportes Y la cantante Mariah Carey logró un buen acuerdo con la demanda que le interpuso su ex niñera hace algunos meses ahí aparece con su ex Nick Cannon todavía porque los demandó a los dos ya en un momento les cuento qué pasó y además el actor británico John Hurt que lo conocemos de la saga de películas de Harry Potter padece cáncer de páncreas y sus allegados dicen que se encuentra bastante optimista respecto al futuro de sus amigos ya venimos con más no nos cambien queremos que te sientas BATRES llámanos al 22 00 10 10 si hay buenos precios si hay lo que estás buscando si hay te estamos esperando en normal ser BATRES si hay BATRES BATRES